Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV.mx Presenta Radio TV.mx Buena Navidad este viernes 5 de la tarde. Es un placer que nos puedan acompañar. Soy Roberto Yañez. Y pues ya saben que aquí se da a pasarla bien. Se da a pasar y bien. Y ahora sí con letras mayúsculas. Porque hay alguien que se va por el mundo. Que vuela, que viaja, que camina, que explora. Que degusta, que descansa y que sobre todo hace que nosotros también a partir de su plática podamos tener el placer de recorrer el mundo. Y nos despierta el interés porque podamos salir y encontrar diferentes ámbitos en este universo. Que lo único que está esperando es que nosotros nos atrevamos para poder disfrutar de ellos. Se trata nada menos de que Liz Vega. ¿Cómo estás? Ay, mi querido Roberto, qué bárbaro. Con esas entradas que me das, me empiezo a sentir cada vez más entusiasta. O sea, fíjate que todas las tardes cuando me haces el honor de invitarme a tu programa tan visto, tan seguido. No, pues tú y yo, tú y yo, ahí vamos. Me empiezo a emocionar. Quienes tenemos el privilegio, porque es un privilegio, y tú lo sabes, de llegar a las personas, de poder tener ese contacto como si lo estuviéramos aquí enfrentito. Siempre es un privilegio. Pero estar contigo, charlar contigo, viajar con nuestra imaginación, con imágenes, platicar tan sabroso. Bueno, ¿qué te digo? Y luego me das entrada. Pues bueno. Oye, pues no. De lujo. Feliz. Sí, feliz. Y ni yo más. Y la gente que nos acompaña ya, pues han habido muy buenos comentarios. Muchas gracias. Ya ves que luego piensan que es como tanda, de repente se quiere anotar todos. Pero no, aquí está la única, la verdadera, la especialista en viajes, Lisbeth. Muchas gracias, mi querido Roberto. Y muy feliz de compartir contigo, pues una experiencia, porque bueno, finalmente ya lo decíamos la vez pasada, los viajes son experiencias. Y además es cultura. Cultura, es todo. Es que te lleva de ser alguien a regresar muchas veces siendo otra persona. Totalmente de acuerdo. O ir acumulando, porque son experiencias que sí son acumulativas, gracias a Dios. Y que. Como las millas. Bueno, es que, y esas algunas vencen en ciertas aerolíneas y demás. Pero. Después vamos a hablar. También. De las diferencias. Otro tema vamos a hablar. Este es un buen tema. Sobre todo, hay varios que tú, bueno, tú como eres una experta en viajes y eres una. Sí. Y lo has vivido en carne propia. Así es. Y yo creo que esa es la mejor recomendación que puedes tener, de que ya lo tienes asimilado y lo compartes. Entonces, ¿para qué? Para hacer que cuando te vayas de viaje sea fácil, cómodo y sobre todo disfrutable. Exacto. Que no padezcas un viaje. Sí. Que lo prepares con el tiempo necesario por fases. Porque todo es primero decir, ahora sí me voy de viaje. ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué presupuesto tengo? Decidir todas estas cosas hasta el momento de un día antes que me falta poner en la maleta y no hacer la maleta de último minuto. Bueno, no me voltees a ver porque yo generalmente termino haciendo las maletas no adecuadas. Para los viajes cortos, maletón. Y para los viajes largos, bueno, la maletita, que por lo menos no cargo, ¿no? Sí, bueno, si quiere la documenta uno. Y ese también es un buen tema, mi querido Roberto. Te dijo, ¿ves? Porque todos tenemos que ser incluso, pues, un poco más juiciosos. Yo soy también de llevarme maleta grande porque, bueno, con todo lo que uno se pone y se cambia de ropa y demás, los señores tienen más facilidad. Mira, nada más, lo único que difiero es que en los zapatos sí ustedes ganan. Sí. Porque es los que les hacen bulto y la tenaza o la secadora. Exacto. Bueno, que en algunos hoteles, bueno, hay gente que sí le gusta llevar su tenaza. Sí. Porque sí hay este secadora, ¿no? Bueno, en la mayoría. Sí. En otras las tenazas he visto en muy pocos lugares. Sí. Pero la ropa de la mujer es como más fácil de acomodarse porque como tiene licra. Cierto. Se puede arrugar y no pasa nada. Ese es el tema. Y el de hombre, híjole, no. Porque llevas lino, llevas algodón, llevas mezclas que se arrugan. La mayoría, sí, exacto. Pero también hay tips para que no se arruguen. Eso es. Y además hay equipaje inteligente también. También, por supuesto. Tenemos muchas cosas de que practicar. Hay muchos temas. Y uno de los de hoy es disfrutable totalmente. Yo quiero que me lleves a la playa. Bueno, yo quiero ir francamente otra vez a la playa. A la playa, a la playa. A la playa. Mira, las playas son algo muy especial. ¿Te gusta la playa, Liz? A mí me fascina la playa. Me fascina. Soy más de frío que de calor. Te soy muy honesta. Pero ir a la playa, por ejemplo, ir a trabajar, la verdad, no, en los calorones. Claro. Pero, por ejemplo, ir a la playa a descansar y a vivir experiencias únicas. Eso sí me gusta. ¿Y a qué me refiero con experiencias únicas? No solamente tirarme en la alberca o en la playa a tomar el sol. Porque eso podría ser algo tranquilo. Pero si yo voy a un lugar como Punta Cana, en la República Dominicana. Punta Cana. Oye, que está como uno de los destinos... Fantásticos. Y tú ya viviste esa experiencia, mi querido Roberto. Se sincero con nuestros amigos que nos están viendo. Porque van a empezar a ver una serie de fotografías fantásticas. Pero yo quiero hacer un paréntesis, además. Y él no lo dice porque es muy modesto. Pero yo, como no soy modesta, les quiero decir... Bueno, está en una revista de la cual Roberto alguna vez se las ha presentado. Que es esta revista, la revista Only. Y bueno, Only es una revista que es bimestral. Que está en el Centro Comercial Santa Fe. A mí me fascina porque eso de hacer Windows Shopping a veces también se nos da. Y me da unas ideas fantásticas porque traes mucho estilo de vida. Traes muchas marcas. Tienes los gadgets. Me fascina. De verdad es una revista que reconozco. Es muy única. Precisamente por eso se llama Only. Y tienes unas entrevistas. Mira, en este caso una admiradísima actriz para mí que es Cecilia Suárez. La entrevista que le haces a ella. Y me encantó porque aquí hablas precisamente de Punta Cana. Y este artículo, esta vivencia... Más bien te voy a entrevistar yo a ti. Ok. Porque... Y platicaremos de esto porque realmente es todo un destino de aventura. Es fantástico. Y el concepto nuevo que se llama Creactive. Y que realmente es algo muy especial. Y lo que viene precisamente ahora en Punta Cana. Pero... A ver, entonces vamos a empezar. Empecemos un poco desde el inicio. Punta Cana, República Dominicana. Realmente fue la primer isla... Sí. A la que llega Cristóbal Colón. Sí, sí, sí. Y obviamente a esta le llamaron de inicio a toda la isla porque no era Haití y no era República Dominicana. Exacto. Y la romana. Y después se llama Santo Domingo, la capital, porque llegaron un domingo precisamente. Y es... Ir, por ejemplo, lo que es Santo Domingo es mucha historia. Aunque es una capital pequeña, en lo que se refiere a la República Dominicana, es realmente una capital pequeña pero con mucha historia. Pero tuvieron la visión y a mí me tocó, fíjate Roberto, lo que es la vida, me tocó ir a lo que es el desarrollo, el mega desarrollo de Punta Cana, donde ahora está el Club Med, cuando aquello era solamente playas total y absolutamente vírgenes. Empezaba el drenaje, el dragado de lo que es la actual marina. Era todo planes, selva, donde iba a estar el campo de golf diseñado por Jack Nicklaus, donde iban a estar la serie de residencias, condominios, etcétera, la zona hotelera. Cuando a mí me toca esto, fue hace más de 15 años. Fue realmente impresionante ver la cantidad de personas que estaban ya comprando o tiempos compartidos o residencias, etcétera. Club Med siempre ha tenido, y a mí eso me enorgullece muchísimo decirlo, siempre ha tenido esa visión de estar en las mejores playas, en el caso de playas, porque también recordemos que tiene nieve. Sí, tiene, claro, por supuesto. Y en el caso de República Dominicana, pues no podían quedarse atrás, ¿verdad? Y ponen este club, esta villa, que se llama Club Med Punta Cana. Y donde tú estuviste, la cual... La experiencia es muy interesante. Rescatable, ¿no? Es muy, no, súper rescatable. Te puedo decir que, curiosamente, bueno, es uno de los destinos que los recién casados están prefiriendo. ¿Por qué? Porque, en primera, porque se caracteriza a Club Med por una, por ser el primer all-inclusive de lujo. Así es. O sea, es el pionero, y yo creo que la visión de ser el que pone la punta, el que va a la cabeza, ha generado que las condiciones para todos los huéspedes sean de total disfrute. Exactamente. Es un ambiente totalmente cosmopolita, desde que tú llegas, bueno, de entrada para volar, puedes volar haciendo escala en Panamá. Sí, por lo cual no necesitas ni visa americana, ni muchas veces pasar todo el trámite que tienes que pasar en aeropuertos como Miami, por ejemplo, que es un aeropuerto enorme, pero... Que también está la otra opción para aquellos que se quieren a dar la vuelta a Miami, de ahí se van, el vuelo sale para, bueno, México-Miami y de ahí Miami a Santo Domingo. A Santo Domingo o a Punta Cana. O a Punta Cana, que esa es la enorme ventaja. Sí. El Club Med está a nada, a tiro de piedra del aeropuerto. Exactamente, que eso también, como dices tú, muy bien, es una ventaja. Tienes un aeropuerto que es pequeño, pero que es interesantísimo, que aunque es un aeropuerto internacional también, estás a un paso y sin embargo ya te desconectaste del ruido de los aviones y demás, porque no es un gran aeropuerto. No, no es cierto. Es un aeropuerto más bien pequeño y estás a un paso. Y es curioso, desde que llegas ya estás viviendo parte de la cultura del país, o sea, realmente la gente es muy afable con todos los turistas y desde que llegas el impacto visual de un cielo totalmente azul, de un viento que te cobija y, bueno, realmente es muy rico. Yo ya me estoy volando otra vez. Oigan, estamos aquí con Liz Vega y nos está platicando, vamos a compartir esta experiencia de Club Med, que realmente tiene un desarrollo bastante maravilloso para cualquier edad y para poder vivir lo que solamente el all-inclusive pionero en el mundo puede dar. Así es. Regresamos. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Pues en este, aquí se trata de que todo el mundo pase bien y por esa razón, ya va a ser como las, el, parte de su producción aquí. Aquí en el programa. Qué divinidad. Cortesía, por supuesto, de nuestro directo administrativo, Everto. Everto, muchas gracias. Es un precioso, la otra vez que tuve el placer y el honor, insisto, de estar contigo, Roberto. Gracias. Gente, gentilmente me trajo unas flores, ahora otra vez me voy a llevar mis flores, por supuesto, porque están maravillosas. Siempre las flores, como alegran, ¿verdad? Las flores son algo único. Bueno, y cuando estás guapa, pues ahí está. Bueno, muchas gracias. Además, muy floreada, muy feliz y muy agradecida. Everto, beso. Y sobre todo también a ti, Roberto. Perfecto. Este tipo de detalles se tienen aquí y es algo fantástico. Es la buena vida, no cabe duda. Oye, pues esto que dices de detalles, eso lo vives desde que llegas al lobby de Club Med Punta Cana. Sí, ¿cómo te fue a ti, Roberto? Mira, de entrada fue muy interesante porque, digo, has de saber que todos los G.I.O.S. son... Que son los Gentle Organizers. Exacto, o sea, son un grupo de jóvenes bastante entusiastas que tienen la cualidad de entrada, este, de crear un ambiente universal, un nivel cosmopolita, en donde la sonrisa es el lenguaje común para recibir a cualquiera que asista. Exacto. Al All Inclusive. Y la realidad es que es como vivir. A mí me ha pasado porque estos G.I.O.S. precisamente están capacitados no solamente en ser gentiles organizadores, sino cada uno en diferentes áreas de lo que son sus quehaceres diarios. Están quienes son especialistas en diseño, quienes son especialistas en todos los deportes que son acuáticos. Y como fue el caso, porque además a ti te tocó la apertura de CREACTIVE, que es todo un concepto de... Además es único en el mundo. Es único, es único en el mundo. Y con gente muy capacitada. Yo creo que aquí es muy importante. En la mayoría, por ejemplo, de los resorts, porque los tenemos en México, tanto en Ixtapa, Cancún, están los de Brasil, etc. Hay actividades que son precisamente de circo. Te enseñan el trapecio, hay brincolín y te hacen figuras, piruetas. Pero específicamente en Punta Cana se contrató esta compañía canadiense especializada en actividades circenses. Y se capacitó a los GC, que son los gentiles circacien, que son los cirqueros profesionales. ¿Cómo te fue en toda esa experiencia a ti? Pues mira, uno que ya está muy mayor. No, hombre. En experiencia... Le saqué la foto. Le saqué la... No, la verdad es que desde que llegas, la apertura, el lugar, la misma estética y la construcción de... Es como si fuera... Entras a una carpa de circo. Sí. Al aire libre. Increíble. En donde tienen diferentes pistas. Y que te permite, una, ya sea también desafiar lo que son las cuestiones de tu físico. Pero con total seguridad, eso me impresionó. O sea, tienes realmente la ventaja de que la gente está, pues, cuidándote. Sí, claro. De que te está... Y además, ya sea a través de los arneses, de la protección, incluso de las redes. No hay modo de que tú puedas... Lastimarte, no. Lastimarte. Por supuesto, no. Yo vi personas mayores, en este caso también mujeres, con un poco de volumen. Sí. Y pues, felices, o sea, realmente era volver a ser niño, ¿no? Y es que todo esto es experiencias, experiencias, insistimos en acumulativas. Tú no necesitas salirte de ahí, tienes una playa fantástica, una vista increíble. Sí, totalmente. Y lo más bonito es esto, porque puedes no solamente practicar el trapecio, sino que tienes esta serie de arneses, por ejemplo, con resortes muy resistentes, para hacer precisamente estos brincos de bungee. Sí. Sin caer, no son de caída libre, sino que son de biguetas. Y de cabeza también puedes hacerlo, y puedes hacer para adelante, para atrás, o sea, y además fíjate que lo padre es que toda la comunidad, o sea, toda la gente, los huéspedes que asisten al área, este... Es un intercambio cultural muy interesante. Sí. Muy, muy, muy. Es que eso es parte del encanto, yo siempre lo he vivido en Club Med, y me encanta, y te vamos a traer a Sandra Hernández, porque es importante que ella platique a nivel mundial de todo lo demás, pero en el caso específico de Punta Cana y de Creactive, que se abrió en junio... Ahí está, esa es permanente. Así es la apertura para donde está el área de las carpas. Exactamente, y que todo esto, Creactive, es precisamente que es ser creativo, pero ser activo, es una contracción, es usar las dos palabras para dos acciones muy importantes, porque te permiten ser libre, volar, que es a mí que me fascina volar, el trapecio es algo de lo que me encanta, hago puros ridículos, pero no me importa, porque vuelas verdaderamente, y también el brincolín, porque son estos resortes gigantes, estas planchas, digamos, de lona, donde también te enseñan a hacer piruetas, igual con total seguridad. Sí, y además, por ejemplo, también hay un área, es un área totalmente lúdica, en donde también los niños, por ejemplo, en este caso, pueden tener sus propios desafíos, hay una donde están, hay una donde puedes caminar, así midiendo tu equilibrio. Increíble. Y también para los chicos, está el área de, donde puedes jugar con las percusiones, puedes crear un propio, pues vamos a decir, un concierto, ya sea de voces o de, o de, con los diferentes tamboriles, o si no, también está, te puedes volver un clown. Por supuesto, y por qué no, normalmente la imagen del payaso es, eh, alguien que hace reír, pero que normalmente sufre, existen hasta las óperas, ¿verdad? Y lo que es una realidad, es que el simple hecho de que te puedas maquillar, que te enseñen a maquillarte, pues todo eso te lo traes como experiencia para futuras ocasiones, que se va a hacer una fiesta de disfraces, etcétera, Pero haberlo vivido, y que alguien te filme, y que tú estás haciendo toda esta serie de minuetas. Bueno, yo me estaba divertidísimo viendo como, como todos los, los, se caían, o se reían, o incluso hubo gente que fue el primer día, y decían, no, yo nada más me voy a subir, y al otro día, bueno, o sea, ya estaban. Ya no se querían bajar. No, de hecho, por aquí está bien, hay una persona, que de hecho se la paso ahí jugueteando. Qué bueno, y que me da muchísimo gusto. No, de verdad me impresionó, porque ya, o sea, ya, ya, ya la perdimos, ya, de ahí la artista, este, cirque. Del circo, y por supuesto, y es que además me encantó, porque precisamente me decía, yo podría ser, lo haré, y ella es Irma Santiago, y claro que lo hizo, y se divirtió, bueno, pero como niño. Dijiste algo muy importante, es sacar el niño que tenemos dentro. El día que perdamos esa capacidad de asombro que tienen los niños, yo creo que ese día estamos perdidos nosotros, ¿no? En la vida y nos estamos perdiendo también de muchas actitudes, de muchas situaciones en donde puedes volver a ser niño, regresar con tu niño a flote, y decir, a cada situación que yo me pueda enfrentar en la vida, me la voy a pasar primero que nada sensacional, y me voy a acordar de eso. Eso yo creo que te carga la pila, ¿cómo te sentiste tú además, con todo el tema de gastronomía que se maneja en Club Med? Porque esto es a nivel mundial. Mira, te voy a decir, yo que sí soy como medio comelón, digo, la verdad. Y además eres un conocedor, un bombivante, eso ya lo sabemos, claro. No, pero la verdad es que me gusta meter diente y probar. Me encontré con, me llamó la atención, bueno, hay dos principales restaurantes, hispanola se llama. Sí, exacto. Y donde tú puedes encontrar un buffet en los momentos y puedes seleccionar lo que tú quieras. O sea, realmente no había pretexto para que tú te la pases bien. Y puedas comer y probar diferentes platillos y además con la atención de, digo, porque además me gusta que de repente yo llegaba solo o llegaba algún día o alguna y te preguntan, oye, ¿puedo platicar? ¿Puedo compartir contigo? Claro. O sea, es una experiencia porque además, digo, había unos, la mayoría pues habla, bueno, todos hablan inglés. Sí. Pero, este, que hablaran en otro idioma y que contaran un poco de la historia de cómo llegaron a Club Med. Así es, su vida. Porque ya, porque además ellos también han vivido en diferentes clubs. Exacto. De la misma, del mismo resort. Exactamente. Y yo creo que eso es importante también porque percibes no solamente cómo se vive, por ejemplo, en República Dominicana. Claro. Donde se hacen, la verdad, unos puros fantásticos, pero al mismo tiempo hablábamos del tema de la gastronomía per se. Sí, sí, sí. Que es muy importante, Roberto. Bueno, el otro. Muchos all-inclusive. Sí. Dices que all-inclusive, perdón, con todo respeto, pero mañana, tarde y noche son enormes fuentes de ensaladas, sándwiches fríos, cosas muy... Cochos. Exacto, bueno, sí, la verdad, pura comida muy feita. Sí, 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 sí. Aquí es alta gastronomía y yo eso sí lo he notado en todos los resorts. El nivel de calidad de que tú puedas tener langosta, tienes camarones, puedes tener foie para la cena y cada noche una cena tema. Sí. Es bien interesante y que te dicen, hoy en la noche te pasan tu programa, nos vamos a vestir todos de blanco. Y entonces llegas todos vestidos de blanco, se ve precioso, las fiestas, tema, los shows. En el área, ahorita me tengo que acordar el nombre del área que está pegado al mar, pero es donde se hace precisamente el bar. Claro. Y que es maravilloso, o sea, porque realmente los mismos ellos son parte de, no como diversión, sino más bien como parte de los huéspedes, es parte de, que invitan a través de sus diferentes, vamos a decirlo, de sus diferentes formas de divertirse. Claro. O sea, hay gente que bailaba mucho, hay gente que platicaba, hay gente, entonces a mí también fue algo que me llamó la atención de que, además es un ambiente muy familiar. Sí, que eso es muy bonito también. Yo veía que la gran convivencia era para todos los niveles, no solamente para la gente que era contemporánea, sino para parejas, para que iban solteros o apenas recién casados, sino gente que llevaba toda la familia, literal. Y como viajamos, por ejemplo, en México, porque esos ya son usos y costumbres a nivel cultural, como tú lo dices muy bien, nos encanta viajar, bueno, va el papá, va la mamá, en algunas ocasiones, incluso para hacer una celebración, llevan a la abuelita, llevan a los hijos, por supuesto, y por qué no, los hijos también invitan a los primitos, en fin, se hace un familión. El concepto, precisamente, de Club Med, yo creo que mucha gente se quedó con ese concepto original de hace 65 años. A México llegó hace más de 40 años, había muchas más villas. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de Club Med Punta Cana, que es de los más nuevos, o el más nuevo que acaban de abrir en los Alpes franceses, que se llama Valtoran, el concepto de familia es muy importante. Exactamente. Aquí, si tú vas incluso solo, la vas a pasar sensacional. Sí. A ti ya te pasó que tú estabas desayunando solo, llega un G.O., platica contigo, nunca te hacen sentir como aislado, te hacen ser participativo si tú quieres. Sí, claro. Y si no, pues definitivamente tú te sigues en tu ambiente muy a gusto. Y yo creo que ese es un tema que hay que de verdad recalcar mucho, ¿no? Y ahora, bueno, pues que están por, tú estabas refiriendo seguramente a Celeste. Celeste. El bar Celeste. Sí, Celeste. Es bar y Snacks. Ajá. Ahorita lo cerraron porque lo van a rehacer para el mes de diciembre. Sí, es lo que nos comentaron, que iba a haber una reestructura. El área, simplemente en donde está ubicado la vista del mar y el cielo es maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Hubo momentos en que podías estar, incluso yo fui a mediodía porque desde mediodía está abierto. Claro. Y percibías otro ambiente y en la noche, bueno, el infinito, esta oscuridad que lo único que se veía era precisamente lo que estaba el bar, pero ver hacia allá y sentirte como parte de esa inmensidad, pocas veces la puedes tener. Fíjate que, dada la ubicación geográfica que es muy importante, es un país que vive además del turismo, yo creo que en un 90%, pero Punta Cana por ser realmente la joya de la corona en cuanto a turismo se refiere. Y Club Med es uno de sus resorts más importantes. Ahora, precisamente, están haciendo toda una infraestructura muy importante, son 78 suites que se llama Zen Oasis. Esto se va a abrir en diciembre, Roberto. Ya estaremos por allá, por supuesto. Bueno, o ya ni me digas, pero deja en suspenso para que sigamos platicando de lo que es esta nueva área de Club Med Punta Cana, el área Zen, porque todavía hay muchas, vamos a seguir hablando de estas experiencias que nos puede traer. El atrevernos simplemente a tomar dos vuelos y llegar a un lugar tan maravilloso como es Punta Cana y atenderse y ser recibidos por todo este gran equipo de Club Med. Estoy con Liz Vega. Gracias. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Guys, estamos aquí en La Buena Vida. Deja que la imagen alcance tus oídos. Ah, no, no, no. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx ¿Qué tal? Pues ya estamos recibiendo llamadas de gente que quiere apuntarse Porque me dicen, oye, ¿dónde, cómo le hacemos? O sea, para llegar a... Oigan, pues no, ya es muy fácil llegar a Club Med de Punta Cana Está maravilloso los horarios que tienen diferentes aerolíneas Yo te puedo decir, Copa tiene muy buenos horarios Hay muy buenas tarifas aéreas Recuerden que la recomendación siempre es reserva con el tiempo suficiente Para que encuentres buenas ofertas Pero hablando precisamente de ofertas, Roberto, y qué bueno que nos están hablando nuestros amigos y amigas Es importante decir que si tú reservas y compras con tu agente de viajes Es muy importante y te voy a decir por qué Primero puedes hacer un paseo virtual, por supuesto, si entras a www.clubmed.com Y vas a ver la diversidad de villas, de resorts que hay Pero ahí vas a encontrar precisamente las ofertas también que hay Y vas a ver lo que es Club Med Punta Cana Ahorita, por ejemplo, es bien interesante que ya acabaron las vacaciones de verano Ya los niños están de regreso en la escuela, etcétera Hay que descansar de todo lo que se cansó uno de útiles y de demás cosas que la gente sabe Sí, claro Y te voy a decir que ahorita hay muy buenas ofertas para poder viajar Cuando son las temporadas, llamémosle intermedias o bajas Vas a encontrar mejores ofertas que es cuando es temporada muy alta Como puede ser diciembre, navidad, año nuevo, etcétera Sí, claro Pero en el caso específico, por ejemplo, de todo lo que son Club Med No nada más en Punta Cana Está el de México, Cancún e Ixtapa El de Ixtapa o Cancún Que están bellísimos Está renovado, ¿no? Renovado El de Cancún El de Cancún, tengo entendido Y el de Ixtapa también tuvo una renovación total hace seis años Y ahorita el de Cancún acaban de abrir una serie de villas Precisamente del tema familiar Este concepto de villa familiar es la habitación de los padres La habitación de los niños Y todo frente al mar Hay Gentle Organizers, GOs, especializados en niños En actividades de niños Fíjate que eso es muy importante Me llamó, yo lo comenté con la gente con la que fuimos Con los amigos y con Irma de Santiago Que me impresionó que para todos lados Veías niños O así que niños sueltos O sea, andaban por todos lados Y había un niño y había un Gio Sí Cuidándolo Siempre O sea, para donde fueras Los niños se sentían en total libertad Mientras los papás podían estar en cualquier otra parte Del All Inclusive Así es Y los niños podían andar en todo Además hay una cantidad de juegos Áreas de juego para los pequeños Impresionante Que los niños corrían O sea, desde donde estaba su villa Al restaurante O de repente se reunían O iban jugando con este Esta cuestión como me recuerda mucho A la sensación de los Boy Scouts Que hacían este Concursos Y rallies enigmáticos Estaban en la alberca También Estaban cuidados Precisamente con la gente Que está asignada ahí Al área de la alberca Pero estaban solos Sí, no hay problema Y ellos querían tomar algo Liz Y iban y lo pedían Y sin ningún problema Y súper seguros Fíjate que aquí Es todo un concepto Normalmente se ha desvirtuado El tema de los Kids Club Que le llaman En diferentes cadenas hoteleras Porque las actividades Para niños Entrecomillado es Ahora vamos a pintar Figuritas O están encerrados O están encerrados En un salón Es como una caja feliz Sí Y ni tan feliz Porque se vuelve infeliz Porque no se despegan De los videojuegos Y lo que quieren los padres También es que disfruten Que estén al aire libre Aquí hay un concepto Que es importantísimo Hay la división Porque si alguien Acaba de tener un bebé Y dices que mi bebé Está muy chiquito ¿Y cómo me llevo A mi otro hijo? Llevan al bebé Y les dan El baby welcome kit Que se van a olvidar Porque te ponen carriola De entrada Tienes tu carriola Para el bebé Tienes la cunita Allí instalada En la habitación En la suite Y sobre todo Les recomiendo Que pidan la suite familiar Pero además ¿Cómo vas a ir cargando Con toda esta nueva reglamentación? La fórmula Los Gerbers Y demás Todo Te lo ponen ahí Tienes a disposición Precisamente Para los bebés A menos que el bebé Tenga restricciones especiales Alimentarias Bueno, eso es otra situación De ahí A la siguiente etapa Es para los niños Actividad Es lo que tú viste Sí Los suben al trapecio Les dan clases No, se suben ellos Y ellos ya agarran el camino Y ya saben a dónde Y los horarios Y siempre cuidados Y la otra Que es Esa edad difícil De los pubertos De los adolescentes Bueno Se la pasan sensacional Porque pueden estar ¿Pueden surfear? Sí Surfean Hacen snorkel Veleo Por ejemplo En Cancún Fíjate que hay una cosa Que a mí me llamó la atención En todas partes Si es deporte acuático Motorizado Te lo cobran Y en Cancún Está incluido El esquí acuático Por ejemplo Porque ahí hay clases De esquí Acuático Está incluido Las veces que quieras Y durante Toda tu estancia Si quieres no bajarte de ahí Pues ahí te quedas No hay problema Y la otra Para los chicos Como traen Identificadores Que eso es muy importante No les van a servir Bebidas alcohólicas Pero se la van a pasar Sensacional Porque van a Disfrutar Van a ligar Van a conocer De hecho están en la fiesta O sea En el bar celeste Había Jóvenes Muy jóvenes Jovencitos Adolescentes Exacto Adolescentes Y pueden estar ahí Y en los shows Que se llegan a montar Porque los mismos Gios Que en la mañana A lo mejor visten el trapecio En la noche Están cantando Y se explayan En otro tipo de artes Pues eso es muy divertido Yo creo Que la gente Que llega a un club medio Y en el caso Como tú lo viviste Con Creactive En Punta Cana Que a los amigos De verdad Los invito A que hagan su reservación Ahorita por cada noche adicional Que reserven Les dan una noche gratis Oye Un promedio de 950 pesos 950 pesos Por noche Por persona Con todo esto Todo incluido Y de lujo Todo De lujo Que eso es muy interesante Ya no tienes que desembolsar nada Porque hasta las propinas Ya están incluidas Eso es Y es todo un tema El que tengas tus visitas virtuales En internet Es bien importante Hay muchos lugares Donde puedes reservar Y demás Pero si tú haces Tu reservación Y compra con un agente de viajes También te explica Aún más Aunque tienen su call center En Club Med Y te explican Nada de que ya tengo prisa O tengo otra llamada No Todo De P a P No hay letra chiquita Y lo más importante Vivir Volver a ser niño Tener una experiencia En un lugar único Privilegiado por la naturaleza Con 650 metros de una playa Y un mar tranquilo Limpio Y esa Alegría Porque además Bailas bachata Bailas merengue Bailas salsa Ya sé que tú bailaste Bailas Hasta morir Si no Y después Bueno En el restaurante Podrías Tener tu cena A la carta Que era maravilloso Si Porque además Eso es muy especial Muy muy especial Y todo incluido Y podías ir al show Que eso si también Hay gente que le gusta mucho Ver los musicales Si Que también te preparan Pues diferentes producciones En donde puedes Buenísimas Tener este Pues un recorrido Por todos los musicales O Éxitos Revivir éxitos Que Algunos de tus artistas Tuvieron Exactamente Roberto Y ahora para diciembre Pues se abre esta zona La zona zen Oasis Que es algo increíble Porque aquí se es solo para adultos La zen La zona zen Que se llama zen oasis Y está Todo en blanco Si es algo impresionante Es que desde ahí El ambiente zen Precisamente Es de meditación Es de naturaleza Es de relajamiento Es una salud integral Mi querido Roberto Yo creo que El balance Entre mental Espiritual Físico Es muy importante Y mucha gente Es lo que busca Una vida ajetrada Que todos tenemos Llegar Y ahí encontrarte Con tu yo interior También Y esto se abre en diciembre Entonces Va a ser 78 villas Fantásticas 65 millones de dólares Nada más invirtieron ¿Verdad? Sí, sí, sí Y es algo único Y también hay en Punta Cana Oye, pero Si no sé quién Esperará diciembre Vale la pena Que vayan Ya, desde ahorita Por favor A Criactiv Pero aparte Si quieres gozar De estas Cualidades De tratamientos SPA Pues nada mejor Que el club Tiene el SPA By Los Itán Sí SPA Los Itán By Club Med Sí Es increíble Está bueno Además ¿Te viste masajito? No, las terapias De masaje Están impresionantes Ya de entrada Todo este concepto Que tiene esta marca Sí Pues Que lo lleven A un ambiente Y una cordialidad Impresionante Bueno La vista Después de que tú Tomas el masaje Hay una Hay una como Isleta que tienen Donde tienes camillas Y puedes ver el mar Así Aquí a nada Es maravilloso Ahí tú te diste el masaje Es que sí Volvemos al tema Sí, sí, sí Por eso Igual no se esperen A que abra No, hay que ir ya Ya te pueden ir Y pueden disfrutar Les puedo decir Ahí sí tenemos Un poquito De experiencia Mucha experiencia En la buena vida No cabe duda Sí Y maravilloso Con toda sinceridad ¿Cómo te fue? Maravilloso Súper bien Maravilloso Porque además Es importante Tú acabas de decirlo Los productos Los Itán Son reconocidos Mundialmente Pero que las Terapeutas O los terapeutas Porque depende Puede ser hombre o mujer Sí, claro El tipo de masaje El tipo de tratamiento Que desees Que sean especializados Y que estén capacitados Aquí ese es el tema Que toda la gente Está capacitada En cada una de sus áreas Y el tema del spa Es fundamental La arquitectura De la Donde está el spa También te invita Curiosamente Me llamó la atención De que cada una de las áreas Te permite Y está diseñada O sea, de verdad La arquitectura Es como muy Muy tangible Vamos a decir Para el objetivo Que fue creado Exactamente Entonces Las palapas Porque era como una palapa La Donde está el El spa Creo que no tenemos foto de eso Seguramente De entrada Te genera una condición de paz Sí Había una fuente Todos los elementos Tener el contacto Con las piedras Con las maderas Claro La misma cabina Tenía como una Un cierto nivel De temperatura Que te aislaba Incluso del mismo calor De la De la sesión No, pero maravilloso Ya estás listo Vámonos otra vez Vamos Pero ya Tenemos que ir Sí Fíjate que es eso Puedes tener todas las actividades Toda la adrenalina Toda la emoción Tienes la naturaleza Tienes la gastronomía Tienes ese contacto Contigo mismo Tienes el relajamiento Duermes como un bebé En esas camas fantásticas Con tu regadera Rain shower Ah, también No hemos hablado de las habitaciones Porque las habitaciones ¿Cómo les fue de habitación? Cuéntame Porque las suites Y las habitaciones Son fantásticas Las suites Bueno, las villas ¿Verdad? Porque además De hecho La arquitectura También está diseñada Para que sea como Un espacio Como áreas En donde puedas Permitan el tránsito Y que puedas tener Como Esta amabilidad De poder saludar A tu vecino Ajá Bueno La cama Bueno De lo más confortable Sí Tiene una área específica Para que tú puedas Estar viendo la tele O sea No necesariamente Desde la cama Donde está la cama Sino que tienes Una área de tele En donde además Un detalle Que tienen ellos Bueno Te comías el snack Y al otro Y más tardabas En comértelo Que ya estaban ahí Exactamente O sea Que imagínate La comilona Que nos aventamos Y además Tienes tu frigobar Que te lo están surtiendo Además Con refrescos Con agua Sí, sí, sí Con todo refrescante Y no de los que te dan manazo Porque ya ves que hay unas Que te ponen el candado Ay, sí Y que tienes que poner la tarjeta No, aquí no pasó nada Bueno, pues estamos platicando Bueno, ya estoy emocionado Con esta sensación Yo también Del trato que dan Incluso en Punta Cana Estoy con Liz Vega Estamos en La Buena Vida Y regresamos para el cierre Porque ya se nos fue el tiempo Ay, sí Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx 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 Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Y que compartes con ellos Y que la experiencia va más allá Exacto Y que logras hacer verdaderos amigos Porque pues tienes el tiempo Para relajarte Para pasarla bien Para gozarla Para vivir la buena vida Sí Porque la buena vida Es eso Es todo eso Yo creo que el concepto Y tú tienes mucha razón Mi querido Roberto En decirlo así La buena vida No tiene que ser algo Necesariamente De un excesivo lujo La buena vida Es encontrar Y saborear Cada parte De cada experiencia Que va uno viviendo En el día con día Y cuando estás Como tú ya lo viviste Como yo ya lo he vivido En un lugar tan espectacular Que dices Bueno Esto Así las vistas Perder la vista En el horizonte Simplemente Ya es un gran regalo Claro Encontrar amigos Porque es cierto Hacer nuevos amigos Haces nuevos amigos De diferentes nacionalidades Aprendes usos y costumbres También de ellos Son afables Hablan tu idioma O hablan inglés Es una cadena francesa Sin embargo Tú puedes encontrar En un solo destino Que hablen 10 idiomas Puedes hablar Sí, de hecho O sea Por lo menos Sí hay Sí, exacto Pero ellos en general Por lo menos Te están hablando 3 a 4 Exactamente Y siempre Eso sí El sello es La amabilidad Y no forzada Porque ellos son felices Yo llegué a preguntarle Yo también No Es que es algo de Oye ¿Te gusta esta vida? Les encanta Y muchas veces Ellos se sienten tristes Y les dañoranza Porque hay huéspedes Muy especiales Con los que además Hacen una buena relación De amistad Y con los que te puedes Seguir escribiendo Y te dicen Fíjate que ahora estoy En Shams En Egipto Donde tienen otro club med O ahora estoy en Turquía O ahora me fui a los Alpes Y te van contando Y te van contando sus experiencias Es toda una buena experiencia También de trabajo Para gente joven Que le gustas Esa independencia Y despegarse un buen rato Y hay quienes hacen Toda una carrera Dentro de la compañía Viviendo así Eso es lo que hace Que sea fresco Sí Que no sea tedioso Y que ellos Se sientan siempre Confortables Haciéndote la vida Confortable Al huésped A la gente que llega Porque son No son huéspedes Normalmente Son amigos A los que estás haciendo ¿No? Que incluso también A la hora Por ejemplo Uno que ya ven Que se le da mucho El ejercicio Cada año Pero bueno Pero si se nos da Pero también está El área Del training En donde puedes ir Es un área Totalmente Nueva O renovada En donde Encuentras Que puedes tener Ejercicio de cardio Puedes hacer pesas Y La estética Incluso Es como muy Parece que estuvieras En un lugar En Europa Sí O sea Incluso se aísla Completamente De todo Lo demás Y aquí Es importante Recalcar Que además Están renovando Siempre Y poniendo Tecnología de punta En todos sus equipos Que son para cardio Que son para pesas Etcétera Y además Aquí también están Innovando En cuanto a traer Todas las nuevas técnicas De ejercicio El crossfit Que yo creo que Ese sí No se nos da a nosotros Pero es una de las Tendencias fuertes Y eso sí Les aplaudimos mucho Miras uno está En la caminadora Y ve uno El tipo de ejercicio Que es el crossfit Con GEOS Gentle Organizers Verdaderamente capacitados En toda esta disciplina Y en las diferentes disciplinas Que dan Porque tienes también Yoga Tienes clases Y yo creo que esto Es bien interesante Porque sabes Que estás En buenas manos O los chavos Quieren ir a hacer ejercicio Los adolescentes Ahí les van a dar La terapia exacta Que deben de usar El tipo de pesas Que es lo que deben de hacer Y que es lo que no deben de hacer Para no lastimarse Así que es toda Una historia Que no es nada más Para un fin de semana Yo recomiendo Que sean mínimo Cinco días Y si pueden quedarse Los ocho días De la semana Es fantástico Si porque además El clima Allá el clima Es maravilloso El mar es maravilloso La arena Es de una finura Increíble Las fiestas Este De espuma En la playa Están Muy divertidas Esas ya me contaron Que fueron una cosa Sensacional Que no Y luego llegan Mexicanos Verdad Que ni nos gusta La cosa Bueno pero fíjate Que luego Son como Más tranquilitos Porque si Noté que otros Son como más Desinhibidos De verdad Si también Llega mucho europeo Mucho europeo O si no También los mismos Dominicanos También están Son bastante Divertidos Si y su música Y también Incluir en los menús Obviamente en los buffets Hay comida típica También hay También hay comida típica Si es cierto Y eso es muy importante Porque involucran También No se aíslan De lo que es El país Las costumbres Del lugar donde están Sino que tratan Precisamente Que los huéspedes Estén también Muy involucrados Precisamente En las raíces Del lugar donde están Respetan los lugares Porque respetan Mucho la naturaleza Ahí no hay cortes De manglares Ni nada de agresión Al medio ambiente Plantas desalinizadoras Potabilizadoras Cuidan muchísimo Los ecosistemas Pero sobre todo Cuidan a los huéspedes A través de todas Estas experiencias Roberto Pues ¿Cómo pueden llegar? A ver ¿Cómo pueden acceder? ¿Cuál es la página? www.clubmed.com Ok Y yo ahí les sugiero Que puedan Ver la villa Que les interese O el destino O el país Del mundo Donde quieran Pero yo sí quiero Que primero que nada De verdad Miren si se van ahorita En serio Es que lo tengo que decir Porque a mí me fascina Tu revista Y lo debo decir Only En Centro Comercial Santa Fe Y aquí van a dar Una probada ¿Para qué más? O si no También lo encartan En el periódico Reforma Exacto Y también La revista La pueden encontrar En los espas Restaurantes Los tops De Santa Fe De Polanco Todas esas áreas Y pues ahí pueden encontrar Pues ¿Qué les puedo decir yo? O sea Vale la pena Es una gran revista Gracias De verdad Roberto Es una gran revista Y se ve que es El cuidado del detalle Es muy importante Y a ver Un material como el tuyo Es todavía más importante Porque se nota El cariño Y la pasión De hacer algo bien hecho No al aventón No es copiar Pegar Jamás El artículo De verdad A mí A mí me hizo volar A mí me hizo volar Me hizo llegar ahí Y de verdad Ahí pueden verlo Y consultar Y comprar Con su agente de viajes Pues una habilidad Totalmente Vayan con agente Sí, total Con Club Med Sí, no Reserven Reserven Destino de bolas Destino con amigos Despedir Todo, todo, todo Crane que el ambiente Que se vive Recién divorciados Este Sí, ahí encuentran No pasa nada Sí, claro Es que sí Hay un multicultural Todo, todo, todo Pero lo curioso Es todo bajo un respeto Absoluto De cada uno De lo que decide la persona Y muy familiar Muy lindo Entonces vale mucho la pena Liz, ya nos vamos Ay, Roberto Pronto nos veremos Pues ya nos veremos Próximamente Porque hay muchas cosas Que tenemos que platicar Mucha De cómo viajar Sí Y yo creo que si hay Alguien experta En este país Gracias Que ha ido a tantas partes Y que vive día a día Estas cuestiones Y yo creo que En cuestión de información Porque sí me ha tocado Que me ha sorprendido Cuando me dices Esto, esto, esto Son temas Que caben en la buena vida Para que la podamos compartir Con todos ustedes Y por esa razón Nos vamos a estar aquí Viendo muy, muy seguido Muchísimas gracias Roberto Como siempre Un honor Estar con todo Este auditorio maravilloso Pero sobre todo Estar contigo Es una delicia Invítame cada vez Que tú quieras Que yo vengo feliz Feliz Y a platicar de temas Que le interese mucho A la gente Que nos sigan escribiendo Y que nos sigan Llamando Tiqueando Viendo Todo lo que quieran Aquí estamos Aquí estamos Entonces Vamos a volar con Liz Vega Nos estamos viendo Son Roberto Yañez Esta es la buena vida Pásenla genial Porque para eso Está este día Esta vida Y este fin de semana Sí Radio TV punto MX Presento Chau Chau Gracias. 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 Gracias.